¡Alegría! 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 ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Fiesta! ¡Fiesta Blue! ¡Claro! ¡Sí! ¡Oye! ¡Para Capitán! ¡Para Yuli! La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda la vida traté De ignorar como dolía Vas a verme conformado Al no tenerte a mi lado Haciendo absurdado amiga ¿Cómo dice? Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como el tuyo Yo sé Solo se viven una vez Solamente sin que de abrazar Lo que tu hijo sufría ¡Qué agonía! ¡Ay! ¡Ey! 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 Toda la vida traté De ignorar como dolía Vas a verme conformado Y no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Vamos a cantarlo todo el mundo, ¿ok? Perdón si no te sub Yo sé que merecí Amores como el tú Yo sé Solo se vive en una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día ¡Qué agonía! ¡Este barrio fino, fino! ¡Qué agonía! 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 Y yo sé que pasarán los años Y que en cualquier momento subas una foto en los brazos de un extraño Eso sí va a hacerme daño Cuando sea otro al que tengas el cumpleaños Pero no te culpo, yo sé que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero que tú sepas es que yo no puedo rehacer la mía Dime si recuerdas el primer día que me hicimos Y si lo recuerdas dime aún si tú me te sientes lo mismo Si no quiero decir que nos perdimos Porque yo sé que adentro tú y yo todavía sigue vivo el sentimiento Que el primer día nos unió Yo sé que adentro a ti te mueve el corazón A ver, dime que no, a ver, dime que no ¿Cómo lo canta? Pues el secreto ¿Cómo dice fiesta? Qué lindo, qué lindo Ahora que estás sola dime si me echas de menos que solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Ahora que estás sola dime si me echas de menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo no puedo respirar Porque yo no puedo respirar Que a mí, en mí, en mí Ahora que estás sola dime si me echas de menos Quiero saber si te duele lo mismo Yo soñé, yo soñé, yo soñé, yo soñé, yo soñé Quiero saber si te duele lo mismo Yo soñé, yo soñé, yo soñé, yo soñé, yo soñé, yo soñé, yo soñé Quiero saber si te duele lo mismo 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 Oye, qué lindo, qué lindo, qué lindo Oye, qué lindo, éxito, manos de tijera también Qué agonía, el estilo de Barrio Fino Lo puedes reclamar así, nos puedes hacer la mención En todas las redes sociales Arroba Barrio Fino Orquesta Ya tú lo sabes, la orquesta que está de moda La que te pone a gozar, la que suena en todo lugar